Todo esto, eso es parte del entretenimiento. Por eso aplaudo, y qué bueno que tú me lo mencionaste, porque no lo tenía ahora mismo fresco, lo de Javi, que le ha tenido o sea, loco, si tú le des ese break de ese tipo, a uno de estos menorcitos que se le han ido viral un pasito, una vaina, tú supiste que estuvieran en el 14 disco de Agua al Diablo en la calle con 20 cadenas y yo soy el más rapero. Y se tiran de ahí a ahí con cualquier artista. Manito, el pana es influencer, y él sabe el arrastre que él tiene, el engagement que él genera y eso es lo que él ha explotado. Se le dio la pata voladora con Bad Bunny, un aplauso bien. Hizo un dembow y se coló bien, la colaboración con Moulin bien. Pero yo no soy cantante, que se sepa. Yo soy influencer muy bien. Ustedes saben que hace par de meses atrás se hacía un agente viral atándole una tabana a otro y a los dos días tú lo veis en una entrevista con populano, que lo llamó el peluche, que lo llamó Juan David y ya dije que eran artista y tiran un dembow. Pero ahora, luego que se arma este, este, se arma este nicho, vamos a decir, la 42 ahora mismo es un nicho para que se peguen los dembow con cotorra de la calle de verdad. Ahora los influencers se le acabó la percha para engancharse, se le acabó la beca, ya no puede venir un influencer si no tiene cotorra, dice que son artistas. Eso es real. Y yo, en una plataforma mega donde Luis Nicol Porán, debatimos ese tema. Claro. Claro. Seguimos, espérate. Claro. Qué chismoso, loco. No, déjalo. Lo que tú digas. La vuelta está en que debatimos ese mismo tema y yo fui de los que dije que el movimiento se estaba dañando porque aparecían muchos enganchados. Yo me tiraba un peo en las redes, el peo se iba mundial, ahí yo decía el dembow del peo, ya yo dije que era artista y era dembow cero. ¿Qué pasa? Todo esto viene a raíz de que Bulín así fue que entró en las redes, pero hay algo. No todos tienen el talento que tiene Bulín porque Bulín cuando entró en las redes, que se pegó en la música, Bulín entró improvisando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como dice Juan David, yo siempre venía diciendo no de los influencers, sino con los chamaquitos de ahora, los artistas viejas escuelas lo tenían difícil. Pero, ¿qué pasa? Los chamaquitos de ahora, 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 se le han puesto difícil a todo el mundo y más a los influencers que se enganchan. Si tú te fijas, Jota, nada más no es el ejemplo de Bulín. Bulín, yo lo veo como una puerta de esa generación. Sí. Porque luego de Bulín, si tú te fijas, pasó lo mismo con Yaelín y con La Perversa. Sí. Y con El Meloso. Con El Meloso, pero todavía me enfoco más en el tema de Yaelín y La Perversa porque recuerden que Yaelín se fue viral bailando en una discoteca con un bailecito pendejo. Y La Perversa también. Y par de días después, entonces, el alfa la jala para un video porque la chamaquita estaba viral. Y por ahí se fue dando la vaina al punto tal donde ella terminó cantando. Y con La Perversa pasó lo mismo. Y La Perversa dio el palo con Nino en pandemia y nadie se lo estaba esperando. Y fue el primer tema que se pegó en pandemia. Cuando artistas de peso al nivel del alfa dijeron, el que se pegue en pandemia viene lo coco bien puesto. Y ellos lo hicieron. Y mira lo que logró La Perversa. Remy con La Insuperable y Secreto. Y secreto. Para donde llegó el tema. Donde llegó el tema. Y salió de una competencia de baile, de una tiradera. Porque Yaelín y La Perversa se van a tirarse bailando. Pero no tanto eso, eso se siguió replicando en diferentes personajes. Ahora, lo que pasa es que es como yo siempre he dicho, señores. La música es cíclica. Vuelve al punto de partida. Esa no es la fórmula esencial para que un artista se dé a conocer. Y mucho menos para establecer proyectos. Eso es una racha que llega en un momento donde el género está saturado de artista muy duro. Con mucha cotorra. Y llega un disparate y el disparate desahoga lo que está pasando. Y que pasa también con el entretenimiento dentro de la música. Ahora mismo, lo que está dando beneficio es entrevistar artista. Pero eso cambia y vuelve, como dice el pelucho, da la vuelta. Y vuelve y cae que lo que le gusta a la gente son los personajes. Eso vuelve para atrás también. O sea, ahora mismo, en el tiempo, por ejemplo, que se pegó Yaelín y La Perversa. Estaba un poco más fácil. Porque la gente estaba en música comercial. Ahora, tú necesitas la música comercial también. El instrumental. Jocoso, el machuqueo. Pero necesita la realidad. La gente está como consumiendo la realidad. Lo que está pasando en la calle de verdad es lo que ellos quieren en la música. Claro. Entonces, otra cosa es, abordando lo que dice el peluche. Cuando Yaelín y La Perversa se pegaron, tenían un punto a su favor. Que la voz de ella gustaba. La cotorra que tenían, no sé si fueron ellas que le escribieron, también gustaban. Pero, ¿qué pasa? Ahora sale cualquier loco, te dice dos palabras y ya di que es artista. Y eso es lo que está dañando la vaina. Dime tú, Cacón, que era un artista. ¿Qué tú opinas de eso? Oh, ¿qué yo opino de eso? Que está mal la vaina porque hay demasiado talento y hay saco de cotorra. Pero son agraciados. Digo yo, son agraciados en el momento que por cualquier disparatico se pegan. Pero yo como artista y también oyente, a mí me gusta la vaina que fluya con demasiada cotorra y machucayas encima hasta el final. Tú sabes que da pena, loco. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando música, Cacón, enfocado en tu proyecto? Enfocado, enfocado. Yo tengo como siete años. Ok. De esos siete años, tú has tenido día bueno, has tenido día malo, has pensado quitarte, pero estás forzando. Exacto. Es cabrón que ese muchacho tenga siete años haciendo una diligencia, enfocado en un proyecto artístico, sacando de los chelitos del para grabar un video, para montar un tema, cayéndole atrás a los tigres para ver si se le pega una colaboración. Y venga One David mañana y salga por ahí, se dio un estrayón y se vaya a viral. Y empiece el loco con el paso del estrayón y el paso del estrayón y de ahí sale un disco. Como en esta semana me encontré al gordito Didi-Di con una canción. Llévate de mí un disco del gordito Didi-Di-Di. Yo lo quiero escuchar. Entonces la pregunta a mí es la siguiente, loco. ¿Quién ha dicho que un golpe de suerte en las redes sociales que causó jocosidad, que causó risa, en algún momento que se te fue viral, te dice que tú tienes los recursos y las condiciones para manejar un proyecto artístico? Para montarte en una ola de una carrera como artista. Tú sabes que la perversa solfeó y se montó en una ola, pero la perversa siempre ha tenido un equipo. La perversa siempre ha tenido a Sarita. Bro, la perversa es eso que iba a decir. Sarita, una estrella. Eso que iba a decir. Que salió adivinada y que ella sí es dura. Porque ahí es que está el problema. Cuando gente se cree en duro, ella sabe que ella no es dura escribiendo. Y dice, Sarita, tú eres mi mochila, tú tienes que andar atrás. Y hay gente, Jota, que de repente no tienen quizá esa capacidad de meterse en una cabina y romperte 12 barras que tú digas, ¡el diablo, qué palo! Sin embargo, tienen una gracia, tienen un carisma. Señores, Yailin, sin pegundico, tenía 500 mil seguidores. La chamaquita llama la atención. Ella causa molvo. Ella atrae el público. Y eso, hasta cierto punto, es un elemento que las grandes disqueras toman mucho en cuenta. Este tipo no es el más duro componiendo, no es el más bonito, pero tiene la atención. Eso pasa con Honguito también, que Honguito no es el más duro. No sirve para nada. Simple y llanamente llama la atención. Todo lo que le hace, Guta, y todo lo que hace llama la atención. Otra cosa es que en otro caso es el caso de Javi Germoso. Javi Germoso lo llevaron a grabar un Dembow donde leo. El Dembow se pegó, mató. Pero tú no ves a Javi con ese afán de que es el artista, porque a él le gusta lo que él hace y él se vive lo que él hace. Entonces siempre lo pongo de ejemplo, porque si tú quieres grabar un Dembowcito, grábalo. Eso es entretenimiento. Eso es entretenimiento y eso es contenido. Raymond y Miguel lo han hecho. Pero no te enganches de que tú eres un artista, porque te tiraste un peo y te fuiste vidas. Señores, si no vamos más para atrás, si no vamos más para atrás. Antes de tú llegar ahí, el peluche dio en el clavo. Raymond y Miguel lo han hecho. O sea, tú puedes hacer una parodia, pero no digas que tú eres artista. Toma, vamos más para atrás. Si vamos a eso, los tiempos de Freddy Beragoico. Boruga y Freddy Beragoico. Boruga y Boruga. Fue el primer rap. Claro, en español. En español. Entonces, si vamos a... Pero ellos no son raperos. Raymond y Miguel han hecho muchísimos temas. Pero ellos no... Eso es parodia. Eso es entretenimiento. Pero el mismo Jochi Santo ha grabado su Dembow. ¿Me entiendes? Y Dembow que se han pegado. Sí. Pero a todo esto, eso es parte del entretenimiento. Por eso aplaudo. Y qué bueno que tú me lo mencionaste, porque no lo tenía ahora mismo fresco. Lo de Javi, que le ha tenido... O sea, loco, si tú le des ese break de ese tipo a uno de estos menorcitos que se le han ido viral, un pasito, una vaina. Tú supiste que estuvieran en el 14 disco de Aguardeablo en la calle con 20 cadenas y yo soy el más rapero. Y se tiran de ahí a ahí con cualquier artista. Manito, el pana es influencer y él sabe el arrastre que él tiene, el engagement que él genera y eso es lo que él ha explotado. Se le dio la pata voladora con Bad Bunny. Un aplauso, bien. Claro. Hizo un Dembow y se coló bien. La colaboración con Muli. Con Muli. Pero yo no soy cantante. Es que se sepa. Sí, claro. Yo soy influencer. Muy bien. A Germán. Yo soy comediante. A Germán lo quisieron meter, que es que es artista. Ah, sí, también. Y yo te apuesto que Germán no tiene conocimiento de lo que es un artista. Me entiendo. Lo que pasa es que lo de Germán, loco, yo te voy a dar un dato. Yo tuve la oportunidad de ser de la primera figura que logramos entrevistar a Germán y a Carvajal en su momento. Y te puedo decir que a mí me pegó mucho, loco, ese pana. Germán es un tipo especial. Sí. Con una condición psiquiátrica de la cual su familia tiene poco conocimiento. Y tú sabes que los problemas de adicción y los problemas psiquiátricos afectan la familia completa. Completa, un lío. Y en su casa no han sabido lidiar con eso. Cuando se le dio el break, lógicamente, si ponemos mañana a Cacón en la posición de Carvajal, lo viú, lo está jalando Germán, tú vas a poner a Germán a hacer los intros. Obligado. Ahora no es que Germán canta. Obligado. ¿Tú lo entiendes? Yo siempre dije eso. Obligado. Que Carvajal lo hizo excelente porque Carvajal, por medio de Germán, impulsó su carrera como artista. Ahora no están juntos, pero Carvajal está trabajando. Viene un tema por ahí con Químico. Lo vi con un tema que creo que con el Cherry. Y está haciendo su diligencia porque el chamaquito la tiene. Oye, duro. No se detiene. Con Carvajal la gente está confundida porque entiende que fue que se enganchó a artista. No, Carvajal sí es. Él cantaba de hace tiempo. Pero eso hay que ponérselo claro a la gente porque a él hacerse viral con Germán y bueno, la gente dice, coño, empezó a cantar ahora. Te apliqué de Germán, ¿verdad? Y duro que Carvajal. Bueno. 0880. 0880. Mira, es verdad, es un tema duro de debatir el hecho de que lamentablemente estamos viviendo un proceso en la música. Otro de los cambios que siempre se están dando dentro de este negocio, que el mismo público es el que toma la decisión de dónde va a empezar a consumir la música. Irónicamente se le pegó a la famosa 42, que lo voy a dar un dato hoy. Anoten la fecha, señores. Las predicciones del peluche. Anota esa. Dale, dale. No se va a quedar la 42. Tenemos la 30 de Villa Agrícola, la 28, Los Pinos. Hay barrios que son picantes. La 40 de los frailes. La 40 de los frailes. ¿Viste lo que pasó ayer con Osuna y la bomba de lágrimas en la vaina? Se está calentando la 42. ¿Qué va a pasar? Ese movimiento se va a mover para otro barrio. Eso no se va a quedar ahí. Se va a mover para otro barrio el sonido. Y la que le queda más cerca la 28 y la 30, que son prendillas en Villa Agrícola. Ese movimiento se va para otro barrio. Atención a los artistas que pensaban. Tengo que darle para la 42 porque si no le doy ahí me voy a quedar. No, manito. La estrategia es ver de dónde sale el sonido. El sonido está saliendo del bajo mundo. No importa el barrio, trabaja el barrio. Hay otra. La Soriano de Villafaro. Eso se pone así. Fogón. Y hay pardillas altitas duros por ahí. Te lo estoy diciendo ahora para que tú te claras. Ahora. ¿Y tú sabes algo? Discúlpame. Que la mueca se pegó en la 42, ¿verdad? Sí. Pero la mueca la están haciendo en todos los barrios. Ya diferente. Y van a salir chamaquitos duros de otros barrios que son duros en mueca. Y hay que coger pandela, grabar el video. ¿No entendiste? Es lo que te digo. Peluche. También influencer, por ejemplo, en un momento, Jen Quesada sacó música. Claro, claro. Cuando una figura, por ejemplo, como Jen Quesada, y la estoy poniendo a ella de ejemplo porque es la primera que me llega a la mente. E influencer. Está teniendo éxito como influencer. La contrata de la discoteca, le dan sus 2,000 dólares, sus 1,500 para que vaya a hacer con la gente. Porque ella no quiere la comunicadora. Hermano, luego que usted se lanza artista, la gente no te ve ni como artista porque no eres artista. Entonces, te quita también la faja de influencer y te queda en el aire. Que para allá que voy, porque hubo uno que para mí era mi influencer favorito en ese tiempo. Para mí, después de Carlos Montecu, para mí era él el mejor de todos. A tu edad. A tu edad te estaba prendido de una manera que a tu edad todos los días se iba a virar. ¿Qué pasa? Yo no sé quién fue que le metió en la cabeza de que él era el mejor de embossero. Él empezó a tirar de emboss, a tirar de emboss, metió como dos de emboss. ¿Se le pelan dos hijos? Sí, uno con el cherry. Habló, habló, habló. Habló el que tiene con el cherry y otro más. Fueron como tres. Y luego de ahí no se sabió más de a tu edad. No sé si es que se retiró. No sé si es que no está tirando música. Pero si se hubiera quedado con su faja de influencer. ¿Tú sabes qué pasa? Estuviera ahí arriba porque a tu edad es uno de los mejores. A veces, eso tigre, no sé si es el caso de él. Porque, diablo loco, quiero mucho el pan y tengo pila que no hablo con él. ¿Para qué ser? No sé si es su caso, pero te puedo decir que pasa mucho. Esos influencers tienen dos cosas que un artista necesita. Seguidores y atención. El arratre, claro. Le llegaste. Cualquier artista necesita esas dos cosas. El puente lo tienen hecho. Ellos tienen la mitad del trabajo. Sí. Tienen los seguidores y tienen la atención. Ahora, el problema radica en cuando tú te decides hacer música, si reúne las condiciones para ser altista. En el caso de a tu edad, él conectó bien en algunas cosas. Y eso trae un problema, es que te llegan ofertas de negocio. Yo soy de los que creo que hay que tener cuidado con eso. Atención influencers que están pensando mañana lanzarse a artista. Si usted tiene seguidores, tiene plataforma, arrastra al público y se lanza artista, a ti te van a llegar más ofertas que a Cacón. Claro, es real. Porque tú mañana vas a pensar primero, déjame poner en mi cuarto el gordito Didi, que ya tiene los seguidores, que después en el camino le aprende a cantar. Claro. ¿Me entiendes? Es verdad, es verdad. Pone tu dinero, lo pone a firma un papel, después te das cuenta que el pana no va a paparte, y ahí se le engabetó todo. El proyecto, la plataforma, las redes sociales, la carrera de influencia y la carrera de artista, y se le va a tu apique. Yo he visto como a Carlos Montecu. ¿Qué otra razón hay para que desaparezca tu edad? No es real. Una firma. He visto a Carlos Montecu también como que ha querido como intentar. Él ha amagado. Sí. A ver qué la gente dice. Él como que lo lanza, déjame ver qué dice. Él amagó. Pero él no se retira de los videos. No, porque yo creo que él entendió ya cuál es su posición, porque al principio hubo un tiempo que él tiró saco de música, como que se descuidó de las redes. La gente lo aceptó, pero no de la forma que él esperaba. Entonces él entendió que él daba más resultados como influencer que con partita. Entonces, ¿qué pasa? Como estaba diciendo Peluche, él tira su tema, pero como parte del contenido y para él tripiar. Eso también pasó con uno muy mío, con mi hermano Harrison. Harrison de Morataba prendido en las redes junto con el mismo Carlos. Harrison descuidó las redes para ponerse a tirar música. Entonces hubo bobo porque no penetró en la música y las redes le tambarearon. Ahora, gracias a Dios, está en par de programas de televisión y está prendido. Ustedes saben que hay mucho aquí en el medio, hay mucha gente que fueron artistas. No sé tú, Peluche, si fuiste artista. Claro, no. Yo fui artista. Fueron artistas. Yo tengo uno de en vos por ahí que el día que lo encuentro. ¿Están en YouTube? Maestro, la victoria, guacoy. Mi mamá no me lo perdona, que puse a mi hermana a ser lo agrado. Hay gente que está en los medios hoy en día que fueron artistas urbanos. Y esa es la razón de que mucha gente tiene que entender que ya el mundo del entretenimiento, el mundo del contenido, también es una industria igual que la música. Ahora, que la música te deja un dinero rápido. Más rápido y más grande. Más rápido y más grande. Sí, pero este negocio del contenido y del entretenimiento es mucho más seguro. Y más duradero. O sea, tú no ves que nosotros vemos a Peluche 100 artistas que entran por ahí con ego y nosotros mismos. Mira, yo te voy a dar un dato. Y de allá para acá vienen. ¿Qué es lo que es? Con el rabo entre las palas. Sigue este dato. Un amigo, director de radio, me voy a reservar el nombre. Cuando nosotros nos conocimos, yo estaba entrando a trabajar a la emisora en la que trabajo ahora en Mix 104.5. Y para ese momento todavía yo cantaba. El director de... Estate quieto. Todavía yo cantaba. Y me dice el pana, mira, queremos hacer tal vaina, queremos hacer tal vaina, unos segmentos, una vaina, digo, yo no me quiero exponer mucho. Dice, vaina, vaina, locutor, qué sé yo qué, porque yo tengo mi proyecto artístico y el plan con esto es entrar a la radio. Oigan cómo yo caigo en la radio, señores. Para yo ser mi amigo de los locutores y que me pongan mi disco porque somos colegas. ¿Entiendes? Oye, cómo yo caigo a la vaina. Mi historia es parecida a la tuya. Te la aguace cuando tú termines. Yo entré por ahí y yo dije, coño, si yo entro, porque ya yo había apagado mi pauta y mi vaina y me habían engañado pila. Yo dije, si yo entro y ya estamos en el mismo mercado y fulano me manda y me dice, fulano, mira, tengo esto. Y digo, está todo bien, te le voy a dar eso. Ponme mi disco. Es más fácil. Claro. En ese proceso yo me di cuenta que el negocio de la música es una cosa y la carrera imaginaria de ser artista es otra. Sí. Hermano mío, las palabras de ese tigre nunca se me van a olvidar. Me dijo, peluche, yo no te voy a decir que no cante, porque el negocio te puede dar la oportunidad. Le pasó a este tipo, al de la mega, ¿cómo se llama? A The Sensation, muy duro. Pila de colaboraciones, ha hecho un par de vainas con Altita Duro y se ha buscado mucho dinero. Pero él no es el cantante. El problema es... Ahora, él me dijo, ten pendiente de algo. El medio siempre va a ser el medio. En un momento, tú puedes, como artista, como medio, necesitar el artista. Pero la plataforma siempre va a estar ahí. Y cuando el artista baje, va a necesitar el medio. De la plataforma. Ahora, ahora... Se llama medio. Porque el tiempo está con el medio, como tú dices. En el caso de The Sensation, yo siempre... Como, por ejemplo, yo puedo tener una amistad contigo, pero no tengo que estar pidiendo favores. En el caso de The Sensation, él tenía muchas conexiones. Sí. Que al principio, le funcionaron. Venga, Nicky Jam, venga, Zona, venga, vaina. Pero esas balas se acaban. Y si tú no eres altista de ahí para allá, tú tienes que demostrar. Es bobo. Y en el caso de The Sensation, ese fue el problema. Y que también ahora la gente no lo enfoca como un comunicador, como un DJ. Yo creo que Ale lo que hizo fue, inteligentemente, aprovechar las relaciones que él tenía con los artistas y la plataforma que él tiene como DJ, grabamos... No vayas más lejos, a Donnie. ¿Me entiendes? Si yo grabo un par de discos con fulano y fulano que están pegados, los pongo en los shows míos, yo mismo los mercadeo y me busco uno por ciento. Pero tú sabes que a Donnie está bateando. Pero no es que yo soy cantante. Sí, pero mira, a Donnie está bateando y dando gis. Pero si a Donnie soltó los platos y agarró el micrófono... Ya, hay bobo. Él sabe en qué posición está. Él sabe que no puede soltar los platos. Pero se llama DJ a Donnie. Claro. Entonces, Yeta, peluche, para hacerte una pequeña anécdota de mi historia que es parecida a la tuya. Yo cantaba y duré muchos años cantando. ¿Qué pasa? Llegó un punto que ya yo no podía seguir invirtiendo el poco dinero que yo me buscaba porque me nació un niño, ¿me entiendes? Me independicé de donde vivía. Me mudé con mi esposa. Responsabilidades. Mi niño, responsabilidades. ¿Qué pasa? Yo hábilmente dije, para penetrar en la música hay que tener dos cosas, o dinero o seguidores. Por una de las dos tú entras. Yo no tengo dinero ni forma de conseguirlo. Vamos a buscar los seguidores. Me dan una idea. Mira, ponte a hablar así, 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 porque yo seguí unos tigres en Facebook. Siempre lo digo, El Cuñado, De Tino Positivo, Negropila, todos esos tigres. Yo lo veía y me gustaba. Yo me identificaba con ellos. Entonces, yo siempre he tenido como mucha fluidez para hablar. Me dijeron, hazte un video de eso. Empezamos por ahí, hacer video, hacer video, hacer video. Y la gente me aceptó más hablando que cantando. Pero yo no me busqué hasta que yo no le di carácter al proyecto. Cuando yo dije, no, yo tengo que soltar la música y seguí en esto. Ahí fue que me empezaron a caer las promociones, a caer toda la vaina. Yo empecé con un celularcito y ya, gracias a Dios, mira por dónde vamos. Es lo que te digo, en un momento de mi vida, yo tuve que entender lo que estaba haciendo. Y pasó un año de esa conversación con ese director. Y de repente, hermanito, yo analizo a todo y digo yo, coño, la vaina está muy bien, pero hay que ponérselo para ti. No, espérate, otra cosa que tú dijiste, que a ti te dijeron que no es que no cante, pero algo así, si tú quieres cantar. A mí un amigo mío que se llama el viejo no, me dio jota, mira lo que tú haces. Jamás en tu vida cante. Olvídate de eso, que por más que tú seas duro, usted maduro hablando, no cante más, olvídate de esa vaina. Y yo me quille con ellos, coño, tengo más voz, y que es mi amigo, mi hermano, mira lo que me dice. Y al final, te está diciendo la verdad. Él siempre tuvo la razón. Al final de los nuevos contratos, Jota, llévale algo. Él siempre tuvo la razón. Escucha lo que te dije. Dice mi hermano, él sabe. La verdad, la verdad doeren, la verdad doeren. Yo me quille, pero él siempre tuvo la razón, porque él siempre tuvo la visión. Incluso un ave en un patio sentado, haciendo cuentos, estábamos dando cotorra ahí, y yo dije una vaina, y se explotan de la risa. Y él me dijo, coño, manito, tú lo que tienes es que estar un dejochizando, porque Gerard se fue, y ese vaina lo puede ocupar tuyo. Tú estás loco. Oye, y al otro baño, en ese mismo mes, cae un dejochizando. Y al final, y al final, no te entraron por Gerard, te entraron por Aquile Correa.